Buen día amigos, feliz lunes 2 de enero y estamos empezando hoy lunes 2 de enero la construcción de nuestra nueva sucursal de Fiesta Tomarreto, Escobedo va a ser aquí en Plaza Citadín Escobedo, ya están llegando los primeros proveedores que van a demoler algunas paredes que no necesitábamos, va a estar muy chido esta sucursal y lo mejor de todo es que vamos a grabar Proyecto Tomarreto, va a ser una segunda temporada que en unas semanas les voy a pasar ahí los primeros capítulos para que estén súper al pendiente. Y bueno, pues ahí les voy a ir pasando algunas fotos por historias y aquí por Facebook no les voy a pasar tanto detalle porque todos los detalles lo van a ver en el Proyecto Tomarreto segunda temporada, pero lo que sí les puedo contar es que ya van a poder visitarnos a partir de la siguiente semana, va a haber una fusunita que vamos a adoptar aquí de este lado para que ustedes vengan a visitarnos, ahí voy a estar yo y espero conocerlos en persona, ¡toda la gente Escobedo! ¡Gracias! ¡Gracias!